Ten cuidado con Redbleed, el resultado de la prueba del Joan Digital, y te decimos cuánto se gastó este Prime Day. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 15 de julio de 2022. La Escuela Politécnica Federal de Zürich descubrió una nueva vulnerabilidad basada en Spectre denominada Redbleed. Esta nueva versión obtiene acceso a datos del sistema, tales como archivos y contraseñas, y puede filtrar la información sensible del usuario en caso de usarlo en un equipo local, y si estás usando una máquina virtual en una nube pública, la información se puede filtrar a otros clientes. Esta nueva vulnerabilidad afecta a todos los procesadores AMD basados en la arquitectura Zen, como el Ryzen 1000, Zen Plus como el Ryzen 2000 y Zen 2 como Ryzen 3000. En el lado de Intel, afecta a los procesadores de la sexta a la octava generación de CPUs Intel Core. Twitter empezó a probar líneas de tiempo personalizadas creadas por desarrolladores utilizando filtros de temas, identificadores y términos de búsqueda relacionados a intereses específicos. Las pruebas iniciales serán para un feed sobre el programa The Bachelorette con un grupo selecto de usuarios en Estados Unidos y Canadá. Estas fuentes personalizadas aparecerán ancladas al lado del feed principal. ¿Qué tanto se gastó durante el Prime Day? El índice de economía digital de Adobe encontró que las ventas durante el Prime Day de Amazon crecieron en un 8.5% en el año para llegar a casi 12 mil millones de dólares, con la venta de más de 300 millones de artículos. Para comparar, Alibaba también vio crecer los ingresos por ventas durante el Día del Soltero en el mismo porcentaje, llegando a 540 mil 300 millones de yuanes, que son 84 mil 500 millones de dólares durante los primeros 11 días en noviembre de 2021. Instagram anunció que los creadores podrán publicar contenido visible solo para suscriptores, una función que ya estaba disponible en sus historias. Los perfiles de los creadores además tendrán una pestaña para el inicio de sesión de suscriptores que los llevará al contenido exclusivo. Instagram además incorporó la capacidad para los creadores para enviar mensajes directos grupales para 30 suscriptores a la vez. El modelo de suscripción está disponible para decenas de miles de creadores dentro de los Estados Unidos. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que el Banco Popular de China dijo a la prensa este miércoles que el yuan digital se utilizó en transacciones por un valor de 83 mil millones de yuanes, o 12 mil 300 millones de dólares. Al 31 de mayo se habían realizado 264 millones de transacciones y más de 4.5 millones de empresas aceptan el yuan digital. La moneda digital del Banco Central o el CBDC ampliará sus pruebas piloto más allá de las 23 ciudades y 15 regiones en las que se encuentra ahora. Estas fueron las noticias y ahora pasamos a la discusión, pero antes de hacerlo, si encontraste útil la información de este episodio, déjanos una calificación positiva en Spotify o en Apple Podcasts o un like en YouTube que no te cuesta nada. Después de tener tantas malas noticias relacionadas con distintos negocios que tienen que ver con criptodivisas, es bastante positivo ver que la economía digital tiene un caso muy fuerte y es muy interesante dar el seguimiento al yuan digital. Aquí ya lo hemos mencionado, pero vamos a dar una especie de seguimiento que les recomiendo que chequen las ligas en caso de que quieran ver algunas referencias históricas memorables, precisamente sobre de las primeras pruebas que se han tenido en el caso de la implementación del yuan digital. Esta última prueba nos trae números que son muy interesantes. Esta es una nota de Tech in Asia precisamente y bueno, ya hablamos de las cantidades. O sea, estamos hablando de más de 4.5 millones de comercios en todo el país. Están utilizando el yuan digital como una forma de pago y esto es muy importante contrastarlo precisamente con lo que está pasando con El Salvador. Bueno, aquí tenemos 23 ciudades en 15 provincias, básicamente 15 estados de la República Popular China. Podríamos catalogarlo de esta manera y pues está utilizando con distintas aplicaciones. El digital yuan está disponible para iOS y Android desde que fue lanzado en China con distintas aplicaciones, pero empezó con WeChat, que es una de las aplicaciones más populares en Asia y donde prácticamente se cuenta como una super app porque puedes hacer todo mensajería, tienes entretenimiento, mandas pagos efectivamente y ahí se empezó a hacer esta implementación. Las pruebas concretamente empezaron a hacerse desde el 2019. La primera prueba pública que se empezó a hacer propiamente y aquí tenemos una nota de Reuters, precisamente la nota viene fechada en el 9 de octubre de 2020, pero para esto ya había pasado prácticamente un año desde que se empezaron a hacer pruebas más privadas y aquí hablamos precisamente de la cantidad de dinero con la cual se empezó a invertir, que fueron el Banco Central de China empezó a lanzar básicamente 10 millones de yuanes, que es aproximadamente en ese momento 1.5 millones de dólares en criptodivisas a algunos clientes selectos y precisamente es como empezaron a hacer estas pruebas para incentivar el uso del yuan digital. Mencionaba el caso de El Salvador porque con el seguimiento que se le ha estado dando y tenemos que darle un seguimiento a más largo plazo para tener razones más específicas para ver qué tal está la implementación en ese caso desde que en El Salvador se hizo la adopción del Bitcoin como una moneda de curso legal en contraposición con una CBDC que a final de cuentas son cuestiones distintas porque el Bitcoin es una moneda descentralizada, cualquier país la podría adoptar si quisiera hacerlo. Hablamos precisamente de que fue la República del Congo, si no me falla la memoria, otro país que también la adoptó. Allá tiene otra cuestión precisamente anticolonialista para desapegarse un poco de la colonización francesa y el legado que ha tenido con ellos. En el caso de El Salvador, pues utilizaban el dólar, entonces no era propiamente una colonia, pero también se entiende un fin similar y pues deciden apoyar una moneda que es descentralizada. Es una de las ventajas con las cuales se venden las criptodivisas, pero en este caso tenemos una moneda que es apoyada concretamente por el gobierno de China, por el Estado y es la diferencia que tienen estas CBDCs con las criptodivisas, las cuales están apoyadas básicamente por los usuarios y los índices de confianza que se tienen, en este caso con la plataforma. Vimos que monedas estables fueron no tan estables o el estable quedó entre comillas como pasó con Terra, con Luna y ha pasado con otras monedas después de esas grandes caídas que hemos tenido y eso también ha debilitado el manejo de Bitcoin y otras criptodivisas. Mientras que las monedas digitales y nuevamente se tiene que hacer un compartido más a largo plazo. Nuevamente chequen las ligas y ahorita vamos a ver más detalles de esto, porque el caso de Joan Digital no es algo de que a mí se me antojó. Sí, soy un cripto bro y de repente yo quiero lanzar porque me quiero, quiero verme como una persona más progresista. Entonces voy a hacer que mi país, en este caso adopte una criptodivisa y que todos la manejemos. Lanzo el Chivo Wallet y el cual prácticamente todas las personas que fue lo que llegó para tratar de incentivar su uso, se les dieron cierta cantidad. No recuerdo si fueron entre 10, 20 dólares, 50 dólares. Me acuerdo que lo reporté, pero en este momento no traigo el dato. ¿Y qué es lo que ocurrió? Las personas sacaron ese dinero y empezaron a utilizar la Chivo Wallet para que se hicieran transacciones con dólares o con otro tipo de monedas porque no utilizaban el Bitcoin. En este caso, ya como estamos viendo el proceso de adopción después de más de dos años de las primeras pruebas piloto, que en este caso no se hicieron en El Salvador con el manejo de Bitcoin, pero sí se hicieron con el Joan Digital y con Mercados Selectos. Y esta última prueba nuevamente fue solo en algunos, en algunos lugares, fue únicamente 23 ciudades y también ellos empezaron incentivando y dando algunos, algunos alicientes y precisamente te mandamos dinero. Originalmente fue con aplicaciones como, como WeChat, si no me falla la memoria, y después hicieron implementaciones con Didi y con Alibaba, precisamente con Aliexpress, para que se estuviera manejando precisamente este dinero y se fuera impulsando la implementación del Joan Digital. Nuevamente, en este caso no se tiene que confiar precisamente en los algoritmos mágicos que se van resolviendo y que van creando un Bitcoin cada cierto tiempo, sino que a final de cuentas esto dependía más bien en la confianza que se tiene en el caso del gobierno de China y el valor del Joan, porque un Joan Digital debe de tener el mismo valor que un Joan físico. Pero bueno, haciendo otra comparación, vimos precisamente que en 2020 tenemos las primeras pruebas que se hicieron y como algunas personas se les empezó a dar precisamente estos alicientes para que estuvieran participando. Después tuvimos otra prueba, que fue la prueba olímpica, porque fue la primera prueba masiva en la cual se iba a estar implementando. Pero desafortunadamente llegó el COVID, no se logró hacer de una manera tan extensa como estaba planeada y precisamente se quería, China quería llevarle la delantera a Japón por esa realidad que se tienen sobre el manejo de monedas digitales. Desafortunadamente, bueno, si se estuvo utilizando, pero a final de cuentas no tuvo el impacto ni el alcance que se quería, porque tuvimos pandemia. Los viajes obviamente estuvieron limitados y después tuvimos otra prueba más recientemente en el cual se incrementó básicamente 10 veces la cantidad de dinero que se estuvo impulsando. Precisamente se estuvo llegando no únicamente con otros sectores y aquí tenemos precisamente las fechas y la cantidad de personas y la cantidad de dinero que se estuvo soltando para estos distritos en los cuales se estuvo contemplando todo, todo este uso de maneras digitales. Pero bueno, se hace también aquí un compartido muy interesante con el manejo que se estuvo teniendo en WeChat Pay y en Alipay, ya que también estas son precisamente monedas que estaban siendo implementadas y esto es lo que he estado haciendo, que se normalice de una mejor manera y que se esté implementando, porque a final de cuentas es olvídate del dinero que tal vez nunca tú lo has visto porque te lo depositaban y estaba en tu cuenta de banco. Entonces ahora lo tienes en este caso en yuanes digitales que a nosotros nos sirve precisamente porque estamos reemplazando con algo que va a tener el mismo valor, pero pues a final de cuentas ya no va a ser como que tengas la necesidad o la oportunidad de sacarlo porque todas las transacciones se están manejando de manera digital. Nuevamente vale mucho la pena hacer un compartido con el manejo de Bitcoin, que a final de cuentas ha sido más exitoso, menos exitoso, más popularizado, depende. Pero en este caso el yuan digital yo sigo insistiendo que es lo que va a estar marcando la pauta para ver para dónde se van a mover precisamente el mayor manejo de dinero digital. En Estados Unidos están haciendo pruebas, en otros países en la Unión Europea están haciendo distintas pruebas para que tengan sus divisas digitales y a final de cuentas esto es lo que se va a estar utilizando para el mayor tipo de transacciones. Cabe destacar un dato que lo hemos reportado en otras noticias, pero lo quiero mencionar acá. Se tiene el apoyo de distintos bancos. Originalmente se hicieron pruebas con algo. Creo que fueron los primeros cuatro, los cuatro bancos más grandes de China, después con siete y a final de cuentas es mientras más organizaciones financieras tengas apoyando precisamente una divisa y el manejo y la aceptación de esta misma que se tenga se va a propagar más su uso y a final de cuentas para ti como usuario ya no va a tener la diferencia. Aquí en México y en Latinoamérica todavía no está, no tenemos tan arraigado el uso del celular para pagar con este en distintos lugares y en distintos servicios por el tipo de economías que tenemos. Tenemos mucho también mucho uso y mucho acceso a economías no tan formales en las cuales pues no sé los tacos que están afuera del metro no me van a aceptar este sistema de pago, pero los tacos que están aquí en la esquina de hecho sí me aceptan que les haga las transferencias para los pagos, pero ahora a final de cuentas tú como usuario no va a no va a importar tanto si vas a estar utilizando en este caso el peso digital o el bien digital como se está manejando en China en comparación a como si lo estuvieras haciendo con tu dinero regular ya que a final de cuentas es una divisa y lo que importa es precisamente el respaldo que esto tiene. Entonces yo creo que vamos a terminar utilizando esto más, más que una moneda descentralizada que tiene cierto valor, pero que a final de cuentas pues ya vimos que tiene una mucho mayor volatilidad y lo más importante que es lo que está haciendo muy bien China honestamente ha estado haciendo pruebas pilotos. No es únicamente se me antoja como que reviso algunos datos y lo lanzamos como una idea. Llevan más de dos años y todavía no tienen una implementación masiva. Esto probablemente le queden otros de entre dos y cinco años de pruebas. Estoy especulando, puede ser mucho, mucho menos tiempo, pero final de cuentas lo están haciendo de una manera muy cuidadosa y la manera y la cantidad de uso. Este dato lo voy a lo voy a repetir porque es muy importante. Muestra que tiene una mucho mejor aceptación de lo que pasó por lo pronto con El Salvador, que yo sé que es un país mucho más pequeño, pero el índice de utilización que se estaba teniendo ahí, ya teniendo una divisa oficial de una moneda de curso legal como el Bitcoin fue mínimo comparando precisamente con lo que está pasando en China. Estamos hablando de más de las transacciones fueron tuvieron un valor de más de 83 mil millones de yuanes o 12 mil 300 millones de dólares y se habían realizado 264 millones de transacciones con más de 4.5 millones de empresas. Entonces se está utilizando nuevamente iguales por obligación. Sabemos que en China tienen un sistema de gobierno y un manejo de restricciones mucho más marcado de lo que ocurre en otros países. Sin embargo, las pruebas indican que les está yendo bien hasta donde sabemos si nos están escuchando en China. Sabemos que tenemos algunos algunos escuchas allá. Me llamó mucho la atención viendo la estadística que tenemos también muchas personas que nos escuchan en Singapur. Si tienen mejor información que yo, por favor, mándenmela. La vamos a mencionar desde luego dándole el crédito y la referencia a todos ustedes, a menos que no lo quieran, pero ayúdenos porque con eso enriquecemos mucho más la discusión. Pero los que no, los que no están en China, como ven, ¿creen que efectivamente el dinero digital tiene mayor futuro o creen que el Bitcoin y las otras monedas descentralizadas les van a ganar? Déjenlo en los comentarios ya que me interesa saber su opinión. Para un análisis más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un fabuloso fin de semana.